Bienvenido al canal de Tenorsare. Hoy estoy emocionado de presentar la guía de usuario actualizada para Inigo versión 4.62 en PC. Gran noticia para los jugadores de Pokémon. Ahora, con la última actualización de iAnyGo, puedes cambiar tu ubicación en el juego sin usar software de terceros. En este video, te guiaré sobre cómo cambiar tu ubicación en tu iPhone. Descarga la última versión de iAnyGo en el enlace bajo el video. Luego, inicia el software que necesitas y conecta tu iPhone a tu PC. Ve a la página de inicio y elige la opción para cambiar ubicación. Selecciona el dispositivo al entrar. Entonces verás dos opciones. El modo general es adecuado para la mayoría de las aplicaciones sociales y juegos de LBS. El modo de juego es preferible para los jugadores de Pokémon y Monster Hunter. Conecta tu dispositivo a la computadora mediante Bluetooth en modo de juego. Para hacer esto, abre la configuración de Bluetooth en tu computadora y en tu teléfono. Una vez conectado con éxito, el iAnyGo pasará automáticamente a la siguiente pantalla. Si tu teléfono muestra que está conectado a la computadora, pero la pantalla de Inigo no ha cambiado, por favor sigue los pasos a continuación para resolver el problema. Para dispositivos que ejecutan iOS 17 y versiones anteriores, ve a Ajustes y activa Bluetooth. Luego toca repetidamente el nombre de tu computadora hasta que la pantalla Inigo cambie. Para dispositivos que ejecutan iOS 18. Desconecta y reconecta Bluetooth varias veces hasta que cambie la pantalla Inigo. Puedes hacerlo a través de la configuración de Bluetooth o del centro de control, como prefieras. Al acceder a la página de modificación de ubicación, podrás cambiarla sin dificultad. Desconecta el cable de datos entre tu teléfono y computadora. Antes de cambiar tu ubicación, sigue las instrucciones para acceder a la configuración de privacidad. Desactiva los servicios de ubicación y deshabilita Wi-Fi y datos móviles. Espera 10 segundos y luego enciéndelos de nuevo. Esto te permitirá modificar tu ubicación con éxito. Puedes escribir el nombre del lugar deseado o las coordenadas en la barra de búsqueda, o hacer clic directamente en el mapa para confirmar tu destino. Haz clic en Confirmar para guardar los cambios seleccionados. Como puedes ver, mi ubicación ha cambiado exitosamente a Tokio. Después de modificar la ubicación de tu teléfono a tu destino deseado, puedes mejorar tu experiencia de juego con las múltiples funciones de iAnyGo. La función del joystick hace que sea muy fácil moverse libremente por el juego. Sin embargo, al usar i para cambiar la ubicación de tu juego, ten en cuenta los siguientes puntos. No te teletransportes demasiado lejos. Sal de la partida y espera a que tu ubicación se actualice. Consejo 2. Es mejor esperar unas horas en tres saltos. Consejo 3. Mantener una velocidad razonable que supere los 5 metros por segundo puede activar advertencias. Finalmente, después de teletransportarte, evita atrapar Pokémon, participar en incursiones o girar Poképaradas hasta que termine el período de enfriamiento. De lo contrario, podrías encontrar problemas como no poder atrapar Pokémon o perder Pokéballs. Siguiendo estos consejos, puedes minimizar el riesgo de ser baneado. Prepárate para embarcarte en tu aventura Pokémon sin complicaciones. Eso es todo por hoy. Si encontraste útil este video, por favor, danos un like y no olvides suscribirte. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.